Esperemos a ver, qué emoción, qué emoción. Presidente, buenas tardes. ¿Nervioso por el partido del domingo? Para nada, mi querido Esteban. Los que ven están muy preocupados con Daniel Muñoz, son los hinchas argentinos. Pero Daniel Muñoz va a estar en la tribuna. Pues por eso mismo. Me deformo la pelotera y voy a dar el codo dentiado y pellizco para la vida. Se deforma el bonche. Por otro lado, Esteban, compañeros de la mesa, ya tengo listo el decreto para el día cívico. Ah, por favor, presidente, cuéntenos. A ver, se lo voy a leer. A ver, léalo. Aquí lo tengo, a ver, dice. El colombiano dejará de trabajar desde hoy viernes 12 de julio hasta... Ah, no, espere. Estoy reñándole al decreto mío. Ya está en día cívico, presidente. Ahora sí voy a leer el decreto para todos los colombianos. A ver, adelante, presidente. ¿Lo digo ahora o a las 7? Por favor, no, presidente, no. Presidente, ¿va a asistir al partido? ¿Le queda en el camino? ¿Le queda en el camino? Pues están las boletas costosas. Me toca. La entrada de Neruda, Verónica, de eso. Me sale muy caro todo. Esa comitiva es grande. Esa comitiva es grande. Bueno, vamos a leer el decreto. El día 15 de julio será día cívico y se tendrán que cumplir las siguientes condiciones para el domingo y el lunes. Atención. Silvia. A ver, presidente. Las esposas no podrán prender licuadora y aspiradora hasta después del mediodía. Tendrán que venderse la mitad de precio, la maicena y el electrolito. La mitad de precio, la maicena y el electrolito va a ser muy necesario, sí. También se les esconderán las cornetas y los pitos a los niños para que no nos desconcentren durante el partido. Los gorditos tendrán prohibido secarse el sudor de la frente con la camiseta para que no se les vea ese ombligo salido como timbre de buceta. ¡Ay, presidente! Y por último, todos estarán obligados a ver trinos del ministro de Educación para que aprendan a decir árbitro triple. ¡No, no! Gracias, presidente. Muy amable, presidente. Muy amable, muy amable. Gracias, presidente. ¿Algo más? Algo más. Dios mío. El presidente Petro al estilo Vos Populi.